Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido? Bueno, pues... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Se puede decir que... Nadie ha perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano. ¿Don Carlos? Encontré un lugar, un lugar donde la música es todo. Es como la fuerza, ¿no? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé. Porque yo, de niño, soñé con cantar. La Guerra de las Galaxias. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre. Gracias.